Muy bien, hoy nos acompaña la investigadora y profesora de la Escuela de Psicología y miembro también del grupo investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas de nuestra universidad, Ana María Jurado Solórzano. Bienvenida desde la U, Ana María. Muchas gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad. Ana María, hoy estamos presentando un programa especial desde la U en relación con el tema de salud mental que hemos trabajado a lo largo de más de un mes. Ustedes en la universidad tienen un primer estudio, que yo vi el panel en el cual ustedes lo presentaron, sobre la salud mental, cómo se ha trabajado, qué está pasando a raíz de la pandemia y de este encierro con nuestra población. Pero antes de entrar en detalles, quisiera preguntarle, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Porque ahora todo mundo habla de salud mental. Sí, a nosotras como investigadoras eso siempre nos ha llamado mucho la atención, porque si usted agarra la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1948, que no ha sufrido modificaciones hasta el día de hoy, sobre salud dice que es un estado de bienestar psicológico, físico y social. La salud no tiene cajones, la salud no es por aquí mental, por aquí física, por aquí social. La salud es un concepto integral con tres variables, una variable física, una variable psicológica y una variable social, pero que son indivisibles. Lo que pasa es que nuestro modelo de salud ha privilegiado siempre la atención de la parte bio, de la parte física y todos los esfuerzos se han orientado mucho más a esa atención particular de la parte física de la salud, dejando por fuera los otros dos elementos. Mientras que para nosotros, desde lo psicológico además, y es muy importante ser clara en este aspecto, lo social no es divisible tampoco de lo psicológico, porque normalmente la gente piensa que entonces la salud mental es algo mío, solo mío, que yo tengo que ver cómo me lo resuelvo, cuando en realidad está profundamente afectado por el fenómeno social también, igual que la salud física. Un fenómeno social que en este caso, desde que estamos en esta situación de pandemia, ha venido a romper, a cerrar, a eliminar vínculos, interacciones sociales necesarias, por lo que yo vi en el panel que ustedes presentaron, necesarias para poder construir un proyecto de vida, en las diferentes etapas de la vida. En este estudio que ustedes hacen en la Universidad de Costa Rica, ustedes encuentran datos interesantes en relación con la población joven. Y cómo está viviendo esta situación y cómo les está afectando su parte de salud mental, en esta construcción, en verdad, de proyecto. Quisiera que habláramos un poquito, primero, definámosle al público, a qué se refieren ustedes en su estudio con gente joven. Tengo entendido que de 25 años para abajo. Pero veamos, ¿qué encontraron ustedes como que sea necesario decir aquí en este programa? Oye, para mí lo más importante a resaltar, nosotras hicimos el estudio pensando en problemas emocionales sobre todo, pero sin dividirlo, sin dividir la salud en salud mental, física, sino que también preguntamos por elementos físicos que normalmente están asociados a problemas emocionales también y a problemas sociales. Entonces, preguntamos, por ejemplo, por problemas de sueño, por problemas de concentración, trastornos gastrointestinales, trastornos por dolor, dolores de cabeza, dolores físicos, además de elementos psicológicos como ansiedad, depresión, ira incontrolable y otros elementos como disociativos que responden a una respuesta traumática ya, a personas que están dando respuestas de haber vivido y sobrevivido un trauma grande. Entonces, para eso, para llegar a eso, hay que preguntarle a la gente qué es lo que le preocupa y nosotros les preguntamos qué es lo que les preocupa. Una de las cosas más importantes es que yo he oído socialmente cuando hablamos de la generación joven es 25 años para abajo, pero hasta los 18, porque nosotros preguntamos por población adulta, o sea, nuestra población universitaria al final, que son las personas estudiantes, están en ese rango de edad más o menos. ¿Qué es lo que encontramos? Que a pesar de que la gente dice que la gente joven no les importa nada ni nadie y que andan ahí de fiesta en fiesta, ¿verdad?, viviendo la vida loca, en realidad están profundamente preocupados, más que la población general, por contagiar a un ser querido. Una de las cosas que más nos sorprendió en el estudio general es que creíamos que las preocupaciones de la gente era enfermarse o morir por COVID. Y no es eso lo que encontramos. Las preocupaciones de las personas eran sobre todo sobre su futuro y poder darle sostenimiento a su futuro en general, pero sobre todo contagiar a alguien. Pero aún así, la población joven, esa es su preocupación principal, contagiar a una persona de COVID. Estos hallazgos de ustedes en este estudio me llama a mí mucho la atención, porque sí, es como el primer estudio en el cual podemos encontrar ya un análisis de lo que ha venido pasando durante este año y medio. Estos hallazgos de ustedes, ¿cómo se trasladan desde la universidad hacia los tomadores de decisiones, hacia los que tienen que ver con la salud de esta sociedad? Nosotras, y no solo nosotras, hay dos estudios similares, son muy similares, uno realizado por la UNED y la UNA, y el otro por nosotras de forma independiente, pero ambos estudios llegan a las mismas conclusiones. El estudio de la UNED y la UNA se hace en consonancia con el aval del Ministerio de Salud. O sea, el reporte de la UNA y la UNED que llega a las mismas conclusiones que nosotros no es diferente. Está ya disponible, es un estudio que ustedes pueden encontrar en la web fácilmente, porque es información pública y es información que el Ministerio de Salud ya tiene. Entonces, estos esfuerzos, nosotros también desde la UCR hicimos todo el esfuerzo de hacer llegar esta información, ya que el estudio realizado por nosotros no es solo desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas, sino desde otras instancias como el Centro de Investigación en Biología Molecular y Celular. Se ha hecho llegar esta información también a los diferentes tomadores de decisiones, pero creemos que ya es para ellos a quienes les corresponde tomar decisiones en consecuencia con esos datos. Ana María, ya para terminar la entrevista, ¿dónde podría el público encontrar este estudio que ustedes hicieron, que fue el que yo vi, o el mismo panel de la ciencia en el cual ustedes participaron? Para que yo los invito de verdad a que vean este informe, porque revela muchísimo sobre lo que está pasando con la salud mental de nuestros jóvenes. Nosotras, el estudio va a tener una publicación muy muy prontito de la ODI, desde la ODI se va a publicar, pero ya han habido otras publicaciones. Estamos en proceso de hacer los artículos científicos determinantes, pero creemos que primero hay que decir esta información de forma accesible a toda la población, y por eso va a salir a través de la ODI muy muy pronto. Muy bien Ana María, felicitarlos por este primer intento de tratar de entender qué está pasando con la salud mental de la población en nuestro país, a raíz de este cambio mundial tan terrible que estamos viviendo. Y en cuanto esté toda esa información, aquí nos comprometemos en desde la U a darla a conocer también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes.